El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. Sea cual fuere la sustancia de que están hechas las almas, la suya y la mía son idénticas. Es una forma bastante pretenciosa de empezar nuestra historia, pero es que siempre he tenido facilidad para el drama. A ver, esta es nuestra historia, de Tessa y mía. Es una historia que ya conoces. Nos ha llegado desde los griegos, a través de Shakespeare, las hermanas Bronte, Jane Austen. Es la historia de una joven que explora su independencia, libre de las cadenas de su opresiva madre, y prometida a un chico al que es evidente que no quiere. Conoce a un joven guapo y con estilo y cae rendida a sus pies. A pesar de que representa todo lo que ella detesta, se enamora de él. Se entrega a él. Y al final el chico la traiciona y ella queda desolada. Sin embargo, es él el que queda destrozado por su engaño. Y cuando parece que está todo perdido, los dos vuelven juntos y viven felices para siempre. Ya he dicho que es una historia conocida. La única diferencia es que esta no es esa historia.